Este viernes 11 de la noche en El Espejo, conozca a Pablo Larraín y Jairo Bustamante, cineastas ganadores en el Festival de Cine de Berlín. Imágenes, ruedas de prensa y entrevistas de las películas El Club de Chile e Ixcanul de Guatemala. Las imágenes del mundo solo en El Espejo. Martes y viernes 11 de la noche, solo por Canal Capital, Televisión Más Humana.